Señoras y señores, épico empate de Colonia, con un Diego Vela extraordinario, poniéndose el lauerol, trabajando un partido intenso desde el fondo, parecía que se escapaba todo con los dos goles de Burgos, y entre Agustín Noy y Diego Vela hicieron una épica remontada en donde el conjunto coloniense pasa como tercero. Un gran laburo Diego Vela, en serio, con una gran actuación también de los jugadores coloniense, que hasta el último segundo pelearon, arrancó ganando el conjunto de Sila Polié con gol de Federico Ferrari, el segundo viene con Agustín Burgos, descontó Diego Vela con una copiada tremenda contra el arquero Facal. Luego, en lo que fuese el tercer gol que ahí la gente se desmoronó, sinceramente, en el gol de Agustín Burgos y Colonia, que tenía una diferencia horaria de 10 minutos con el otro partido, echó el resto. Agustín Noy contra el palo izquierdo puso el 2-3 y el 3-3. En el momento que menos pensaba de tiro libre, un jugador extraordinario, como Diego Vela, puso el empate y la clasificación agónica, como el año pasado, a través de la selección unificada, Colonia Capital se mete en la siguiente instancia. Habrá que viajar lejos, habrá que ir a paso de los toros o donde sea, pero la entrega de estos jugadores que ven de fondo la pantalla es meritorio. Lamentablemente, el Juveniles cayó derrotado, el conjunto coloñense, por 3-2. Dos goles de Muñoz y uno de Esteche para Colonia. Máximo Paz y Sanguinetti quedó fuera. Pero estos muchachos que ven de fondo ahí, hicieron algo épico. Empataron, faltando 10 minutos en la agonía del partido. Colonia se mete en la siguiente instancia a la Copa como uno de los terceros. Colonia épica, 3-3 a Tessila Polié, partido de locos. Informó Marcelo Ganeas para Colonia ya.